Vale, estoy aquí con el Richie en el stand de Shapeways. Hola. Ahí está el Richie. Sí. Y estamos viendo aquí las piezas de metal. Mira nada más. Atiende. Esto parece un... Un abrelatos, un destapador. Esto es una pasada. Mira ya, mira, veis. Esto para que lo pongo por aquí, como estaba. A ver Rich. ¿Qué has encontrado? Dime. O sea, algo que no entiendo. Algo que no entiendo. No lo vais a romper. Ah, es algo que gira. Ah. Y es una joya, al mismo tiempo. A ver, enséñalo bien. Acá. Pero... ¿Estás seguro que se abre? Pues... Tiene ahí la cadena ahí, eh. Ahí no se abre. No se abre porque tiene la cadena, coño. Es que... Se abre de acá. Se abre de acá. Si se abre, se se abre de acá. Porque aquí no puedes abrir porque tiene la cadena. No cabrón. Espérate la puta boca. Maldita sea, joder. Si no sabes, pregunta, no vais a romper nada. A ver, como la lío. No sé, pero funciona, tío. Esto. No, no, si es... Oquísimo. Yo que solamente si es eso y ya está. O sea, no que se abra. No sé, es una locura. A ver, ponlo por ahí y enseña alguna otra cosa. Mira, esto es un anillo. La pasada. Sí, sí, sí. Tiene unos gemelos. Ahí están. Preciosos. Es que hay una manta que parece un... No te lo pongas tan cerca que se... Es un follar. Es un follar. Una cosa de estas. Es un follante. Sí. Pero tiene un montón de detalle y brilla. Brilla como... Sí, sí. Está ahí cromado o algo. Sí. ¿Hay alguna pieza móvil? Móvil. Aparte... ¿Esas son móviles? Esto es fijo. ¿Es fijo? Vale. No sé. No sé por qué es fijo porque... Es fijo. Vale, pues entonces está. Fijo. Y... Móvil no hay nada más. ¿Dónde está la mano esa? Sí. Oh, esas muy bonitas. Oye, fantástico. Y esto que... Esto es un... Es como una pieza. Parece como una herramienta. Para abrir. Para hacer de todo. Parece como una herramienta para bicicletas o cosas de estas. También. Es como multiusos. Exacto.